Queridos suscriptores, bienvenidos al canal. Les traigo una nueva receta. Miren, ve. Este delicioso caldo de pescado. ¡Wow! Fuimos a pescar y tenemos este poco de pescado. Miren que vamos a estar haciendo un delicioso caldo de pescado. Tenemos dos tipos de pescado acá. Este y este otro. Vean. Este lo conozco como tilapia, pero tú déjame los nombres con qué nombre los conoces tú. También pueden usar cualquier pescado, incluso pueden usar bagre si es su preferencia. En esta ocasión pues tengo de estos dos clases. Entonces como estos solamente vienen sin tripa, así, hay que removerle toda la escama. Entonces vamos a estarle quitando la escama antes de ponerlos a zancochar. Y estoy quitándole la escama, miren, con un cuchillito. Hay un aparato que es muy bueno también y le traigo ganas para comprarlo que te ayuda a quitarle la escama más fácilmente. El pescado ya lo tenemos lavado, ya se le removió toda la escama y también las agallas. Así es que vamos a estar sacando los cortes. Para sacar los cortes voy a remover la cabeza. Así, miren, esta cabeza se va a necesitar para ponérsela y le dé sabor. La puedes partir en dos, yo la voy a estar dejando así entera. Entonces luego vamos a empezar a sacar los trozos así. Así, miren. ¿Ven? Entonces, bueno, vamos a hacer la segunda cosa. Miren. Ahí están. Esta es una porción para una persona. Con un cuchillo que tenga filo, la tenemos hecha. Bueno, esta también puede servir para otra. O sea, básicamente se están sacando tres porciones de un pescado. Estos cortes también los pueden hacer en la... ¿Dónde los compran? Allí se los cortan a uno. También, este... Si tú pides que te lo descamen, también te lo descaman. Aquí están todas las cabezas. Tenemos acá todos los trozos ya. Le voy a estarle dando una lavadita y lo vamos a dejar en agua. Si la cola les incomoda, también las pueden poner ahorita a zancochar ahí. A mí me encanta siempre dejársela. Vamos a ponerle agua ahorita suficiente. Ya está. Vamos a agregarle aquí las cabezas de pescado. Les aseguro que esto va a ser una sopa muy nutritiva para todos los que anden queriendo trotar. Vamos a poner las cabezas de pescado acá. ¿Ven? ¿Ven? Son en total siete cabezas. Las pueden cortar en dos si les gusta, ¿vean? Pero yo así entera las pose. Aquí afuera la vamos a estar poniendo, miren. Voy a tapar y voy a dejar que empiece a hervir. Aquí tengo estas cabecitas de cabezas de camarón. Se las voy a agregar para que le dé un sabor también. Todo esto cuenta, ¿eh? En lo que tenemos afuera las cabezas de pescado, tengo acá unos whisky. Las verduras que se le ponen es al gusto. Entonces vamos a empezar a pelarlos. Ya tengo los tres aquí, este, ya sin concha. Las semillas se las voy a dejar. Los trozos más o menos ahí, miren. ¿Ven? Los voy a poner aquí en agua. Aquí ya han quedado aproximadamente diez minutos, miren. Vieron el olor que echa. Sabroso. Entonces vamos a darle, ahora sí, el sabor al caldo, ¿no? Le estamos poniendo cebolla, son dos pequeñitas. Esta es una ramita de pasote. Cilantro. Un buen menos ahí. Apio. ¿Ven? Tres dientitos de ajo. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Bueno, aquí tenemos las, los polvos que le vamos a poner. Tenemos con su mes de sabor a pescado, pimienta y comino y sal. Vamos a ponerle y revolver. Este es un cubito de, de este, miren. Ahí lo vamos a dejar, ahí en la esquinita. Esta es de sabor a tomate. Y este es aceite. Con este sabor también. A ajo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por el apoyo. Me da mucho gusto saber que le gustan las recetas. Si son nuevos, no se te olvide de activar la campanita para que no te pierdas los futuros videos. Entonces vamos a dejar esto aquí unos 5, 10 minutos más aproximadamente para que agarre gusto y sabor todo. Tenemos las papas. Ya se están cortando este en, así ven, cuatro partes para tenerla lista. Son bastantitas porque como ustedes ven vamos a hacer un buen soponcio aquí. Entonces una de las cosas que a mí me gusta de los caldos es que lleve suficientemente verdura. Me encanta mucho. Entonces esto ahora sí lo vamos a apagar. Y le acabo de agregar un jalapeño, que eso lo vamos a moler después. Tengo la zanahoria. Tengo más o menos, son 6. Son pequeñas, eh. Las del Salvador eran unas semejantes zanahorias. Eran jumbo. Estas son pequeñas. Tenemos la zanahoria. Está lista. Tenemos aquí un chulo, miren. Y estos que los compré en la tienda. Este está bien fresquito, bien tronador. Nombe. ¿Ven? Así ven las rajitas. Lo vamos a poner ahí. Aquí voy a estar poniendo esta cacerola. Miren. Tenemos acá la sopa del pescado. Este, ya está. Y aquí mismo, ya de un solo le vamos a poner un poquito de aceite. Pero miren aquí el amigo. Aquí anda, ¿ven? Ese es el nuevo integrante aquí del canal. ¿Cómo consideran ustedes que le debemos de poner? A ver, déjenme sus comentarios. Ahí vamos a escoger un nombre para él. Tengo acá una cebolla, cuatro tomates roma y dos dientitos de ajo. Ahora, estaré poniendo esta cacerola para poner a sofreír los pescados. Aquí estoy revolviendo así, miren. Según lo vayan necesitando. Ahora, a estos pescados que tenemos por acá, le estoy poniendo sal, ajo de este picado, una cucharadita, adobo. Y de este aceite le vamos a echar un chorrito que tiene sabor a ajo también. Y ahora vamos a revolver. Ahora voy a agregarle aceite. Suficiente, ¿eh? Voy a poner aquí los pescados. Ahí lo voy a estar poniendo para sofreírlo. Miren este guiso. Va a estar tremendo. Aquí tengo dos chiles guajillo. Estos no pican, los vamos a poner adentro de este caldo para que se vayan allí suavizando. Esto que está acá, ya lo vamos a apagar porque ya está. Lo voy a dejar que se enfríe un ratito. ¡Ay, qué olor! ¡Guau, qué bonito! Y miren las cacerolas que me encantan porque no son de esas que van a pegar. Ahí les vamos a irle dando vuelta, dejarles un color, pues, bonito. Y esto, cuando lo pongamos adentro del caldo que tenemos allá, cuando estuvimos poniendo las cabezas, va a tener un sabor muy especial. Y con una cacerola que no pegue, es lo más mejor. Voy a ir quitando ya las piezas que ya están, por ejemplo, estas, miren, bien bonitas. Esta es la segunda tanda que estamos haciendo. Vamos a sacar las cabezas y todo, ¿verdad? Miren, estas cabezas las vamos a estar removiendo. Si ustedes las quieren dejar ahí, ¿verdad? Así como están, pues es cuestión de gustos, ¿verdad? Yo sí se las voy a quitar porque tienen espina y como vamos a servirle a los niños, pues, este, realmente quiero la pura carne, se puede decir. Voy a estarla colando. Ahí está el resto de las cabezas. Aquí vamos a estar poniendo los chiles guajillo, la cebolla, que fue donde se estuvieron cociendo, no se desperdice ya nada. El jalapeño. Con este jalapeño no va a picar porque solamente es uno. Ahora vamos a ponerle los tomates, el ajo y todo lo que habíamos estado ahí revolcando en la cacerola. De la sopita le vamos a estar poniendo aquí para licuar. Está listo, ¿eh? Ahora lo llevamos para afuera. Voy a poner de regreso la olla esta, ya está lavada. Vamos a guisar la salsa esta, ¿eh? Vamos a esperar que se seque un poco porque tiene un poquito de agua ahí. Aquí le vamos a agregar aceite de olivo, un chorrito. Y ya de un solo le vamos a agregar esta preparación. Esto hay que sacarle la enjaguadura que tiene porque es producto y es algo que es muy bueno. Vamos a esperar que suelte el hervor. Vamos a estarlo mirando acá para que no se vaya a quemar o a ahumar. Miren, ya soltó el hervor. Le voy a agregar el resto del caldo aquí mismo. ¿Ven? Aquí está. Vamos a esperar que se caliente un poco para ponerle el resto de las cosas. ¡Ay, Dios! Esto está increíblemente delicioso por el olor. Vamos a empezar por ponerle la zanahoria. Miren, el caldo ya soltó el hervor. Vamos a ponerle lo más duro que son las zanahorias. También aquí le pueden poner elote, yuca, plátano, lo que tú quieras ponerle. También, si el pescado no lo quieren sofreír, se lo pueden poner así. Sí se lo pueden poner, nada más que pónganselo como lo voy a hacer yo allí para que no se les vaya a recocer. Después de tres minutos, le vamos a poner los whiskyle. Aquí están, ¿ven? Y lo vamos a dejar un minuto a dos aproximadamente para ponerle las otras cosas. Después de un minuto, le vamos a agregar la papa. Cada vez que vengo a ponerle la siguiente verdura, se tapa, ¿eh? Nada más que lo llevo así con calma, porque como ustedes saben, si se ponen así todas de un solo tiempo, hay verdura que es más blanda que otra. Ahora, le vamos a poner orégano, un poquito más de sal porque la necesita, y pimienta y comino. Ya saben que la sal es al gusto. ¿Ven? Al gusto. Ahora vamos a ir a traer la calabaza. Déjenme decirles también una cosa, que si ustedes quieren que su caldo les quede un poquito espeso, pueden mezclar un poquito de harina de maíz en un poquito de agua. Este se hace así, porque si se la echan directamente así como está caliente, se va a hacer pelota. Entonces, aproximadamente son como unas dos cucharadas. Y eso es dependiendo del espesor que ustedes quieran. O también, incluso, pueden moler un plátano macho, así verde, entre verde y maduro, así. Tiene que estar más verde que maduro. Vamos a dejarle ir aquí. Ya le acabamos de poner ahí un poquito. Esto que ustedes ven ahí es el orégano, ¿eh? Yo le pongo gente sin lástima. Eso de andar de tacaño uno, no, no funciona conmigo. Yo le pongo sin lástima. Por eso es que aquí estos merjurgias que yo hago aquí, a esta gente les encanta. Vieron que esta sopa es una pasadita. A pesar que ustedes han visto que hubo un montón de pescado. Pero ya después, cuando lo empezamos a servir y repartir, ni alcanza. Ahí está, ¿eh? Y ahora sí, voy a ir a traer los pescados. Aquí va el pescado. Como les dije, este, si ustedes lo quieren hacer sofreído, lo hacen. Y si no, le van a poner los pedazos así. Nada más que tienen que ustedes mirar el tiempo para que no se les vaya a pasar de cocimiento. O si no, vaya a salir crudo. Y tengo otro poquito más por allá, ¿eh? Así es que tengo dos charolitas. Aquí se va a quedar un aproximado de unos cinco minutos más o menos. Porque recuerden de que el pescado se puede decir que ya está y no lo necesitamos que se vaya a reventar. Aquí tenemos cilantro y epazote. El epazote es este, miren, para los que no lo conocen. Este a veces aquí es un poquito complicado conseguirlo, pero esta vez tuve suerte. Yo creo que andaba de suerte yo allí, ¿verdad? Dije, yo quiero hacer un soponcio allí porque le voy a compartir aquí a la familia. Me gusta mandarle a mi suegra, a mi mamá, y ustedes saben. Ahí está el cilantro, ¿eh? Y aquí vamos a tratar de no estar revoloteando esto porque el pescado se puede romper. Una de las cosas que nos encanta aquí en la casa ponerle cuando hay y cuando se puede son estas hojitas de chipilín, miren. Así, ¿ve? No crean que es para andar haciendo allí el merjurje, ¿eh? Andar allí soplando, bandeando los zancudos. No, esto se disfruta. Este es el chipilín que se usa para las pupusas. Este chipilín lo compré en una tienda que se llama aquí Hispana Rancho y tuve la suerte y lo conseguí fresquito. Entonces este puñito le voy a echar. Vamos a lavarlo bien. ¡Uf! Dios guarde, gente chula. Este caldo es bien poderoso. Para los hipotes, desnutridos, mujeres, embarazadas, alguien que anda allí decaído, hágale una de estas y verá que se recupera porque se recupera. Miren con cuidadito, ¿eh? Ven, observen. Las piezas están enteras. Eso es lo que buscamos, a no revolcar todo. Con cuidadito, amor y paciencia. Unos tres minutos más se va a quedar aquí. ¡Uy, ay, ay! Miren, ve, uy, no, ve. Vamos a apagar este volado ya porque ya está y ya se armó. Observen las piezas. Nada que están desbaratadas. Al contrario, están bien enteritas. Este caldito lo vamos a disfrutar con unas deliciosas tortillas. Puedes buscar cocina con Adela, tortilla. Tenemos varias, tenemos como 10 videos y miren, bien esponjaditas, ve. Vengan para acá. Si quieres hacerte una profesional en tortilla, búscame. Ahí tenemos desde el principio al fin. Aprendes porque aprendes. Les quiero mostrar lo enterita que quedaron todas las verduras. Es que las verduras se llevan al tiempo, gente. Que no se le ponen así a lo loco porque si no salen así todas reventadas. Entonces ya me eché las tortillas. Tenemos todo listo para disfrutarnos esta comida. Ya se armó, ya se armó. Nos vamos a comer una tortillita. Cero dieta, gente chula. Al chilazo me hice las tortillas. No hay que andar uno de perezoso. No, 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 no. A mí me gusta cocinar. Amo cocinar. Disfruto. Cada receta que les comparto a ustedes, ustedes no saben cuánto me regocijo con esto. Así es que le vamos a echar limoncito. Esperé que se enfriara un poco porque está caliente. Y un poquito de salsita. Observen la consistencia del caldo. Miren, no quedó aguado, aguado, ligero, sino que quedó una espesora excelente. Nombe. Si llegaste hasta el final del video, déjame tus comentarios, activa la campana de notificaciones y esto ha sido traído por Cocina con Adela. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Está calientito esto, pero está rico. Uy, nombre. Sabroso. Está bien. Está bien. Está bien.